Buenos días chicos, esta semana te voy a hablar un poco acerca del rasgo de carácter que nos toca ver. Es manso. Bueno, pues la Biblia nos dice en Santiago 3.13 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En Salmo 25.9 nos dice Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. O sea que ser manso es entregarle todo a Dios, incluyendo los resultados y tus pensamientos propios. Es ser una persona humilde de corazón. Que tengas bonita semana.